Viernes lluvioso y de entrenamiento para el Córdoba Club de Fútbol... ...que se ha ejercitado a las 9 y cuarto de la mañana... ...para preparar el partido del próximo domingo... ...ante el filial de Las Palmas en el Arcángel... ...y luego ha visitado la Casa de los Cordobeses... ...hoy se ha desplazado el club hasta el Ayuntamiento de Córdoba... ...tras su ascenso en Mérida el pasado sábado... ...en la Casa Consistorial... ...han tomado la palabra de Las Cuevas y Javier González Calvo. Aunque parezca fácil lo que ha hecho este equipo, no lo es... ...yo creo que hay un trabajo desde el primer día muy grande... ...de toda la plantilla, del cuerpo técnico, de los servicios médicos... ...que nos han puesto al día durante todo el año... ...daros las gracias por el apoyo en este año. La verdad es que llena de orgullo poder ir enseñando la ciudad de Córdoba... ...yo no soy cordobés como todos sabéis... ...pero me siento ya un cordobés más por el trato que me dais todos a diario... ...y sobre todo defenderlo de la manera que estos chicos... ...que están aquí con nosotros y este cuerpo técnico... ...han defendido a lo largo de todo este año. El Córdoba Club de Fútbol solo piensa en conseguir... ...la decimosexta victoria como local de la temporada... ...que significaría dos cosas... ...la primera que sería matemáticamente el mejor equipo de la segunda ref... ...o lo que es lo mismo, campeón de los cinco grupos... ...de la cuarta categoría en su año de estreno... ...y la segunda y no menos importante... ...la mejor puntuación en el Arcángel de la historia del club... ...con 48 puntos sumados de 48 posibles... ...una temporada de récord que está llegando a su conclusión... ...con los deberes hechos y con todos los reconocimientos realizados.